¿Qué tal? Soy el Dr. Omar Francisco Prado Rebolledo. Pertenezco a la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia de la Universidad de Colima. Para mí es un gran gusto poder participar en este segundo congreso internacional abanico veterinario agroforestal, pesquero y acuícola. Para lo cual, la plática que voy a impartir se llama quitosan como alternativa desinfectante en plantas incubadoras. Bien, un aspecto bien importante que debemos de considerar dentro de las producciones avícolas y netamente en las plantas incubadoras así como en las granjas productoras de huevo para plato es obtener productos de muy buena calidad y esto se traduce como un sinónimo de eficiencia productiva. Por lo tanto, es muy importante reducir la contaminación microbiana en el huevo. Esto a su vez va a ayudar a disminuir la incidencia de infecciones tanto en embriones como en el pollo neonato así como en el huevo de plato. Por lo tanto, uno de los conceptos que debemos de tener bien claro es el de bioseguridad el cual implica un gran reto tanto para las personas encargadas de las unidades de producción avícola como los consumidores los cuales cada día están demandando más productos de calidad libre de antibióticos. Por lo tanto, en todas las unidades de producción avícola y netamente en las plantas de incubadora debemos de optimizar los procesos de limpieza y desinfección Es bien sabido que mucho del tiempo que van a estar utilizando los trabajadores en las plantas incubadoras está destinado a el programa de limpieza y desinfección de las instalaciones como el equipo y el material biológico del cual es proveído porque si no aplicamos estos programas adecuadamente pues van a tener una mala calidad los pollitos. Es bien importante conocer todas las propiedades de los desinfectantes ya que se ha mostrado que los microorganismos que encontramos en el cascarón a través de la ventilación tanto de las máquinas incubadoras como nacedoras pueden estar distribuyéndose en todo lo largo y ancho de estas máquinas y nos pueden ocasionar un problema de contaminación a los demás huevos. Por lo tanto, se ha visto también que estos microorganismos que están en el cascarón también son los mismos que vamos a encontrar en John Pollito que nació como es la infección del saco vitalino o la propia onfalitis. Por lo tanto, uno de los mecanismos por los cuales van a entrar los microorganismos a través del cascarón lo van a hacer por los poros por alguna ruptura por alguna fragilidad del cascarón o una mala selección de los huevos ya que podemos incubar huevos que estén con restos de materia fecal. Por lo tanto, ello va a contribuir a que las incubabilidades sean malas y por consiguiente también pueden estar matando al embrión. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar los huevos, los pollos y el equipo que puede tener estos procesos morbosos de contaminación. Muchos de los productos que se utilizan como desinfectantes pueden ser detergentes los cuales tienen un pH alcalino o pueden ser soluciones cloradas las cuales no son recomendadas dadas que pueden estar dañando la cutícula. Por lo tanto, uno de los productos que ya se tenían en uso desde inicios del siglo pasado ha sido el formaldehido el cual fue utilizado y se sigue utilizando para la desinfección de los huevos fértiles. Por lo tanto, en 1991 se publicó un documento donde hacía hincapié a que el formaldehido podía tener efectos adversos en su uso rutinario tanto para los trabajadores como los animales que estaban recibiendo este producto como desinfectante. Por lo tanto, una de las preocupaciones que se tiene es estar buscando productos de origen natural que contrarresten todos los efectos adversos que puedan tener tanto al medio ambiente como algunos efectos secundarios para las aves y asimismo para el hombre. Por lo tanto, uno de los productos de origen natural que se pensó es el quitosano el cual se obtiene de la quitina después de aplicar una serie de tratamientos químicos y se convierte en quitosano. Se ha encontrado que tiene múltiples campos de aplicación en la industria farmacéutica, en la industria alimenticia, también en la parte agrícola entre otros más. Entonces, este quitosano se ha mencionado que es el segundo componente más abundante en la naturaleza después de la celulosa. Este quitosano es un biopolímero que no es tóxico, es biodegradable y biocompantible, pero además de todas estas propiedades se ha encontrado que tiene actividad antimicrobiana, antiviral y antifúngica. Debido a ello, se planteó el siguiente experimento para lo cual se utilizaron 80 huevos fértiles de aves libres de patógenos específicos, los cuales se formaron en cuatro tratamientos. Podemos observar que el primer tratamiento fue el control donde tuvo 0% de aplicación de quitosano, el tratamiento 2 el 1%, el tratamiento 3 el 5% y el tratamiento 4 el 10%. Estas soluciones de quitosano se utilizaron como un medio de desinfección del huevo formando un biofilm, una cutícula artificial en el cascarón, para lo cual los huevos se desafiaron con salmonella enteritidis a una concentración de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Los huevos se les dio una inmersión de 30 segundos en esta solución de salmonella para después ser almacenados por tiempos que fueron de 1, 24, 96 y 168 horas. Posteriormente después de esto se hizo una recuperación de salmonella en agar verde brillante y agar XLD los cuales se sembraron por triplicado se incubaron a una temperatura de 37 grados centígrados perdón por un tiempo de 24 horas para lo cual podemos observar en este cuadro las unidades formadoras de colonia por mililitro de salmonella enteritidis en el cascarón con los diferentes tiempos de almacenamiento. Podemos observar que el tratamiento que no recibió el quitosan las concentraciones de salmonella se mantuvieron constantes en todo el lapso de tiempo pero conforme se fueron aumentando las concentraciones de quitosan esta cantidad de microorganismos fue disminuyendo conforme se aumentó el tiempo de almacén de los huevos. Otro trabajo que hicimos fue utilizar los huevos fértiles y ponerlos a incubar para lo cual también se formaron estos cuatro tratamientos y aquí la importancia era formar esta cutícula artificial y ver que no se afectaran las variables de incubación para lo cual se tomaron como las variables principales de incubación el peso del huevo la pérdida de humedad el peso del pollo y el tamaño de pollo como un criterio de calidad para lo cual pudimos encontrar que en el peso del huevo los tratamientos fueron prácticamente iguales dado que la procedencia de ellos era de la misma reproductora pero la pérdida de humedad disminuyó conforme se fueron aumentando las diferentes concentraciones de quitosán y podemos observar que la pérdida de humedad menor fue a la mayor cantidad de adición de quitosán para el peso del pollo podemos observar que en los diferentes tratamientos se mantuvo prácticamente el mismo peso más sin embargo en el tamaño de pollo podemos observar que conforme se aumentó la concentración de quitosán disminuyó significativamente el tamaño del pollo por lo tanto podemos concluir que las superficies recubiertas con el biofilm de quitosán resistieron la formación a la presencia de salmonella esta biopelícula interactúa con la salmonella enteritidis a través de una combinación de propiedades electrostáticas hidrófobas y quelantes por lo tanto el quitosán puede quelar los iones metálicos que son cruciales para la estabilidad de las membranas de las células bacterianas y por lo tanto provocan la alteración de la estructura de la superficie celular asimismo la biopelícula de quitosán que ofrece una muy buena actividad antibacteriana contra salmonella enteritidis tanto en huevo fértil como en huevo de plato asimismo no afectó el peso del huevo y el peso del pollo ni los demás parámetros de incubación que se monitorearon bien con esta presentación podemos concluir que el quitosán podemos usarlo como una alternativa de desinfectante en las prácticas de desinfección en las plantas incubadoras muchas gracias por su atención y agradezco la invitación que nos hizo el doctor Sergio de la revista abanico veterinario gracias 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 Gracias.